¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ahora estás actuando diferente? Apenas el dado que pasó, fuimos a la subasta de animales Y compramos tres nuevos animales para aquí, para el cantón Como dicen ustedes, para el rancho, según ustedes, hombre No, hombre, es un puto animal así Ustedes por el thumbnail miraron en el foto ¿Qué piensan que es? It's obvious, it's obvious Bueno, ustedes van a decir, no, 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 it's not really obvious Porque hay dos animales que se aparecen Bueno, hay tres Pero tienen diferentes nombres Se aparecen, pero tienen diferentes nombres Y ahorita se los voy a enseñar Y por favor, en los comentarios, díganme ¿Qué nombre hay que ponerle a este animal? Y pues, allá anda ahorita, ahorita voy a ir a ver Y pues, denle like Comenten qué nombre le ponemos a este animal Si no, si no quieren comentar aquí Vayan a mi Instagram Y denme un perro DM Mándenme un DM Pero de los nombres que tenga Que tenga aquí en los comentarios Los voy a ir a poner en Instagram En un poll Para que vayan ustedes Y ya voten entre dos nombres Cuál es el que me gusta más chingón Es macho Así es que ponga nombre macho Y me gustaría Si pusieran nombres en español Porque los en inglés Me vale verga ya No, no, no la hay No la hay Y si ponen en inglés Como dijo Manuel Va a valer Pelos de gato calvo Entonces ahorita vamos a ir a ver Los animalitos de esos Ahorita lo primero les voy a enseñar El becerrillo y la becerra Y ya luego Los nuevos, hombre Porque ya, ya tenía yo Dos aquí Un becerro y un becerra Pero ustedes ya creo que Los han visto Pues no tienen nombre Pero los becerros Hay que no poner el nombre Pero no chingas Mira, aquí Tenemos que abrirla La perga Hay un perro De los azar Mira, pero mira 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 Ja, ja Ya compran las perras Botas Esa que me decía falta No, mami Mira, ahí está el becerro Este ya lo teníamos Pero este güey El otro día se me vino El puto No voy a decir Que me correntí El hijo de la verga Hazte para allá, pendado Dile, pendejo Y este es el nuevo becerro Que Hora, perga El nuevo becerro Que agarramos Acá está la becerrita Y allá está Otra nueva Hora, verga No te vayas a venir, pendeja No te vayas a venir Pero Ahorita les voy a enseñar El animal Que compramos nuevo Ahí vieron Y dejen su comentario Y también vayan a mi Instagram Porque Yo Cuando mire Que ya hay más o menos Dos, cuatro, cinco Comentarios De diferentes nombres Ya los voy a poner Que voten dos Los dos mejores nombres Que me gusten a mi Los voy a poner a mi Instagram Así que síganme En mis redes sociales Y pues Y también voy a ir a TikTok TikTok También voy a subir un video Para que vayan Y comenten en el TikTok También Y de ahí también voy a sacar Dos nombres Y de esos dos nombres Voy a sacar cuatro nombres Voy a sacar Dos de aquí Si hay suficientes comentarios Y dos de TikTok Y ya voy a poner en Instagram Dos Two polls Y ya voy a poner cuatro Dos nombres En un story Y dos en el otro Y los dos que ganen Es como que se van a A finales Hombre Ah Soy verga Pero bien hecha Soy verga Y bien parada Pues vamos a ver El animalito Para que Vayan y voten Hace un perro Fríasal Aquí hoy Hoy hace un perro Fríasal No mamen Mira pinche gallo Está todo curvado El pendejo Está todo curvado El güey ¿Por qué me va a venir Ese perro? ¿Por qué yo si le corro A la verga? No me vale verga Mira Primero vamos a ver acá Porque se ve que está algo tirado Acá dentro De la casita Ahí está Y ya luego voy Esta es una gallina Tachada Yo creo que va a poner Un perro huevo Si va a poner Un perro huevo Allá está era No sé si la miren Allá está La mera perra esquina Era A su puta madre Así es que mi raza Ahorita les voy a enseñar El pinche bordillo Ese que hicimos Que les dije Que no iba a jalar Porque la muerte le salía Pero nomás que Lluvió Casi dos días seguiditos Un perro Lluvió De chingón No mamen Como si no Había llovido en la vida Y se va llenando Irán Se va llenando El de este Estaba bien De este Pero hay que no me Eterno Ay mérito Me resbalaba Irán nomás Irán nomás Nombre Nombre Conmigo no le van a andar Jugando al pito Nombre Porque si le juegan Al pito Se los doy De un taquito Y se lo van a chingar A ustedes A ver Si este animal Por ahí me dijeron Que era broncudo Que no voy a hacer Que me tire una patada Al wey Pero Ay ya dije Comenten Cuando miren El de este Comenten En el comentario Cuando Ni te acerques Pendeja Ahí viene La pendeja Bueno El pendejo Ahí va Irá Se lo voy a enseñar Miren Miren nomás Ustedes No sé si le atinaron Porque hay lamas Y hay alpacas Y esta es una alpaca Esa es de las que escupen Y ayer Esta pendeja Ya me escupí a la pendeja Pero ahí para que miren Que nombre será El Uno para Que le pongan Mira Mira Está medio flaquillo El wey No lo dejan de tragar Y ahí viene el perro toro Ele 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 Ay Perro toro Hasta la verga Ahí lo vieron Es una alpaca Ahí lo vieron Es una alpaca Ponganle el nombre Es macho Comenten En los comentarios El nombre Que quieren Que le pongan Porque Y nombre mexicano No Nombre en español Para que no digan Nombre en español Y ya se lo ponemos Y ya Yo pongo En mi Instagram post Así que Estén muy atentos En mi Instagram En los siguientes Tres días Porque en los siguientes Tres días Van a estar Esos polls Para que vayan Y voten Para que se llegue A la final Mira nomás Mira nomás Una alpaca Toda esta tiene El número Atrás en el lomo Mira 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 Eso Ya ustedes Pongan el nombre La vamos a poner Gordísima Esta La verga Pero por ahorita Ahí está La perra Alpaca No sé Si le habían atinado Antes de que empezara El video Que iba a hacer Por el tamneo Pero ahí está Era La perra Alpaca Ya ustedes Miren Si le hay O no le hay Y pues este Nomás era un video Nomás para que Hay que poner El nombre De este animalillo Espero que les haya gustado Este pinche video Vayan a mi Textar También Ya cuando subo Este video No sé Si voy a tener Un check De este Ya lo hago Y luego Pero vayan A mi Instagram También Y mandenme DM De cual De este Yo voy a escoger Los cuatro nombres Más chingones Que me hayan gustado Para la alpaca Ya voy a poner Dos y dos Como semifinales Ahí hay que ser cabrón Pues si yo me gusta El soccer Hay que ponerle También Si me gusta el soccer Mira Si me gusta el soccer Pues yo la voy a poner Como yo quiera Hombre Ya Ustedes votan Hombre Y Ya sin decirle De nada Si llegaron A este A este momento Del perro video Comenten El número 34 Y ya Les voy a estar Dando Les voy a estar Dando Like A sus A sus comentarios Y Y pues si Si quieren un video Que quieren que haga Ustedes me lo comentan Allí Y yo voy Y veo Me conviene No me conviene Cuanto dura Cuanto no dura Ya si A ver si me conviene Hombre Pero denle like Suscríbanse Sígueme En mis redes sociales Y ya Les dije Comenten el nombre De la alpaca Y ya nos vamos Otros votos Y me encantas Con ese cuerpo Me matas Quisiera Tenerte aquí